De la vida en pueblo y si un día me vengo a vivir acá Ahí nos vemos bonita ¡Bravo! 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 Vir자 Muchas Guerrero! Yo tengo po' ¡Bravo! 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 ¡RP! ¡Bravo! 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 Se está cayendo por el viento, ¿no? Sí. Se cayó. Se cae. Se cae en el viento. 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 Pero, ¿cómo abro? Abro el hijo de... Ah, ¿abro? ¿Se cayó? ¿De este lado? ¿Ella no? La silla sola. Pero él se vino para acá. De que canten algo que se la barranca. ¿Caminando? Ah, ¿verdad que no sos? Ya me decía, estoy cantando otra la de eso. Estás cantando la de... Bueno, les apareció un popurrí. Exactamente, muy bien. ¿Qué ocurría? Bueno, mientras se preparan los músicos aquí, les enseñó a Díaz. ¿Qué haces, Díaz? ¿Quieres tapar tu palabaza? ¿Qué pasa? ¿Entonces el que pasa es el pedo? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué pasa? Nunca mete. Mira, mamá, así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Queda un chorrito, pero si quieres es así... A ver. ¿Alguien? Ah. Saludositos. Saludos. ¿Estimado? Hola. Salud. Salud. Caminando. Uy, qué rica. Un, dos, tres, cuatro. Caminando, 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 oh, cada que me gira una manzana del pensamiento, Trato de que suelte algún currido suculento, hoy que cada paso me amenaza en mi momento, Caminando, 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 oh, 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 oh. Dice que es más rico, cocinar a fuego lento, tiene el paladar y entrenamiento. La paciencia me ha traído un gran descubrimiento Es que el cielo crece, florece en el pavimento Caminando, caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, 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 caminando, caminando Me encanta tu tibia. Caminando, caminando, caminando. Caminando, caminando. Hola y adiós. Hola y adiós.